hoy voy a enseñar una cosa nueva que son los tipos de partidas que aparecen en caloduzzi voy a poner en partida clásica que es como todos los caloduzzi no hay movimientos de salto ni nada de eso pero los otros caloduzzi vamos vamos a clasica y ya le voy a dar a todos los preequipos que busque una ocasión nueva vamos a entrar vamos a entrar lo meto esto me entra esta no es 10 minutos esta es la pelicula me la voy a cambiar esta no es 10 minutos la pelicula esta es la pelicula esta es la pelicula y vamos a ir yo creo que quiero una pelicula ala 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 un yo me voy a tener la pelicula por probar se hace raro pero incluso todos los altos creas que no cuando empiezo a jugar todos los altos mejoras porque apuntan mejor y aquí me pueden reventar tampoco yo siempre he dicho que no he sido muy bueno jugando pero esta arma que mandaba es si me gusta porque a mí es que la derrafa acá no me gusta, a mí me gusta automáticamente estoy acostumbrado pero bueno vamos a ver como se da aquí esto es como para ahí no pueden saltar todos aquí, no están pegando saltos todo el rato y esto que es? ah esto es algo de imbécil, bueno lo es imbécil si me puedo poner, pero vamos muy lenta creo, disparando, no de puta no me lo esperaba, puta madre, que verdad es que he acostumbrado a la falta esta arma creo que es muy lenta disparando la rafa, pa, 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 me gusta que disparen más rafas pero bueno, vamos a probar mira tú como aparece uno por la espalda ostia, pero con quien me voy a disparar ese? con una escopeta coño, vamos a ver estamos aquí todos yo siempre lo he dicho, cuando se voy a caouti creo que se debería de jugar siempre en grupo que va este cuando arma puto amo tío madre mía, lo está dando todo por sus compañeros vamos hijo de puta me he cambiado de arma tío me he tomado de cada puta esta, esta, esta con esta no me queda nada dicho va, a ver puto amo estando hay como voy a pedir rejón donde le he tirado tiene que quedarme aquí a ver que me va a mandar oh oh mira que guapo vamos a reventar oh dios, te no sube más alto mi compañero y ¡Suscríbete al canal! 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 y el otro puede ser el tío que lo ha jugado están flanqueando y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!